¡Gracias! 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 uno de los miembros de esta base, de los niños y las nuevas generaciones, cumplir fielmente cada uno de los encargos que hoy se encomienden hasta alcanzar el triunfo el 3 de octubre. Si así lo hicieron, Dios, la patria, el movimiento regional, tabla en acción. Cada uno de los miembros de esta base, los niños y las nuevas generaciones, os premien. Caso contrario, os lo demanden. Van a representar a toda esta zona media de la Llorada Media, 28 de agosto, Hacendamiento 56, Hacendamiento número 4, Hacendamiento La 60 y otras organizaciones que se hacen presente. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes esta noche. Su paciencia, su tiempo y ese cariño que tienen por este movimiento que es el pueblo. Tenemos acá un nuevo coordinador en esta nueva base. Parece que me he hecho la pata. Pero sé que va a manejar bien esta base, manejarla con cariño. Tenemos ya juramentadas 122 bases en todo Tánner. Hermanos, lo que se ha avanzado hasta ahora corresponde al trabajo de todos y cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes sepan bien que este movimiento es un movimiento del pueblo que ha alcanzado ahora a tener cerca de 20 puntos encima de nuestro contrincante. Pero eso debe hacernos trabajar con más sencillez, con más humildad, saber recibir a nuestros hermanos que vienen también a sumarse al movimiento. Por eso, con más sencillez, con más humildad, saber recibir a nuestros hermanos que vienen también a sumarse al movimiento. Por eso ustedes miembros de esta directiva, de esta nueva base aquí en la Yarada. Les pido eso. Les pido que sean sencillos, humildes, receptivos. La única manera como el pueblo se va a integrar es actuando con transparencia y siendo hermanos todos cada vez más fuertes y unidos. La lucha es fuerte. Demanda mucho esfuerzo como el día de hoy con los jóvenes en Tánner. Más de 200 parejas bailando ahí con cariño, entregando su tiempo, su esfuerzo, su convicción por querer lograr este cambio que haga que Tánner sea una ciudad de oportunidades. El Comité de Base 1 y la Comité de Base 2 y toda la población de Los Palos y Tuna de Más de Más de Más, hoy está un día de hoy y más que nunca porque es porque queremos un cambio, porque este octubre pasaremos la gotita de nuestra nación. Por eso estamos aquí presentes Nosotros ya no queremos contenidismo Ya no queremos reelección La hora que queremos aquí en la Llorada Por cada uno de los miembros de esta base Por los niños y las nuevas generaciones Cumplir finalmente cada uno de los encargos Que os encomienden hasta alcanzar el triunfo El 3 de octubre Si así lo hicierais Dios, la patria El Comité de Base, la Llorada Baja Todos ustedes Y es, no se olviden Amigos y amigas Este 3 de octubre Marcar la gotita La gotita que está en la acción ¿Qué vamos a marcar este 3 de octubre? A ver, no se escuche la parte de abajo ¿Qué vamos a marcar este 3 de octubre? La gotita, exacto La gotita está en la acción Muy bien, amigos Gracias, gracias Gracias Los recuerdos Agricultores Del sector Las Palmeras Los Olivos 60 Pueblo Libre los palos de los dos comités de base. También tenemos la sesión de vivienda 10 de mayo. En esta oportunidad de la parte de la directiva de la base central de la llarada representado los 10 miembros que componemos en esta base central. Hemos tenido unas reuniones que hemos pasado y en la oportunidad invitamos al señor candidato Fidel Carita en este mismo local. Y es así en esa reunión el cuerpo directivo hemos presentado un memorial del local de base agua y aquí haremos el corte de la cinta de la de la región. está siendo fuerte y el recuerdo de la madrina. Las palabras de nuestro líder el ingeniero Fidel Carita Monroy líder del movimiento TACNA 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 para lo cual damos un fuerte aplauso y calorido aplauso para nuestro líder. el 3 de octubre y el 4 de octubre estaremos ya en el sillón municipal y estaremos logrando los anhelos amigos así es los simpatizantes 3 de octubre y alas 3 otra otra por si acaso a ver a ver a la 1 a las 2 y a las 3 queridos hermanos yo quiero agradecer a todos ustedes a todos y cada uno de ustedes esa generosidad que tienen de poder el día de hoy compartir con ustedes también la fundamentación de esta directiva y la apertura de este local de nuestro movimiento que es un movimiento de todos y cada uno de ustedes agradecer también a la directiva que ha asumido el reto hoy importante de impulsar este triunfo que el pueblo nos está dando hasta ahora y sé que se va a concretizar el 3 de octubre o no se va a concretizar claro que sí se va a concretizar yo quiero pedirle disculpas porque ya estamos juramentando a la amanecida y eso también de repente sea buena señal hemos estado en varias actividades durante el día hemos estado en un pasacay de casi 5 horas también con los jóvenes del partido participando luego hemos ido a juramentar también a nuestra directiva en el 5 y 6 en la Yara cerca de 600 agricultores han estado ahí juramentando con nosotros y aperturando una base principal rodeado de una serie de propagandas que han puesto para tratar de intimidar pero han seguido adelante luego hemos ido a juramentar también nuestra directiva que estaba esperando también hasta casi las 10 de la noche en Los Olivos cerca de 700 agricultores también reunidos allí esperando junto igual que ustedes con muchas ganas con mucho cariño con mucho entusiasmo que llegue el mensaje de la unidad que llegue el mensaje de este movimiento que es un movimiento de todos nosotros del pueblo que ahora se ha unido para decir basta para decir basta justamente a este olvido que nos tiene todavía así sin pistas ni veredas este olvido que nos tiene así sin oportunidad de trabajo este olvido que aparte de olvido trae abusos porque a nuestros hermanos lo sacan de las calles con agua sucia y con excremento porque cuando vas al grado como me contaban todo aquello que necesitamos para poder vivir con dignidad se siente atrasado ¿por qué? simplemente por el capricho de la autoridad que hace lo que quiere y solamente engorda sus bolsillos eso no debemos permitir más hermanos cuando íbamos hacia la llarada veíamos con pena todavía como ese puente que se ha hecho al ingreso del cono sur que ha costado casi 9 millones de soles cuando en Alequipa ha costado uno parecido cerca de 3 millones y medio solamente que se ha hecho ¡Gracias!